¡Suscríbete al canal! Fuera del fracaje, por favor, uno azul. Está grande del fracaje. Como les he estado advirtiendo. Veamos, banderinas en alto. Balón, ¿qué pasa entre los tres palos y los tres primeros puntos de partida? Regresa. Ahí por el eje. ¡Qué buena pita! Hay ventaja para el señor Nesportivo. ¡Qué sustancia! ¡Epa! ¡Pa! Perfecto. Va a 0-0. Pasa entre los tres palos, por tanto, vamos a necesitar mucho en los partidos de España, como a este jugador también, a Kahlo Kahlo Gavidi, que pueden ser dos piernas fundamentales en el equipo de Santis. Determinantes, atención, hay que ser barzaguero, sudafricano. John Bell, golpe de castigo. Juegos en el suelo directamente. Tivo el vivido en las terrazas. Y esa era una acción muy sencilla. Ahí puede llegar, veamos, ahí prácticamente, ahora libera, ahora juega con línea de tres cuartos. Este ensayo claro, ahí de nuevo, de Guillo Mateu. Número 14 azul. Y lo ha conseguido, ha sido el, creo que, de la delantera catalana, de la Unión Esportiva de San Pueblo. Montaron muy bien la plataforma atrás. Jugando ahora, buscando ahí la profesión por el lado cerrado, buscando el lado cerrado y volvemos a la situación anterior. Volvemos a la situación anterior, no hay ventaja, por tanto, golpe de castigo. Ese balón que pasa entre los tres palos, por tanto, partido empatado. Está defendiendo, eh, la Unión Esportiva. Ahora el balón al zaguero y ahí llega, sí, ahí justo. Lo subjetivo, para castigar el brazo, ha sido John Bell. John Bell. Balón que pasa entre los tres palos, dos puntos adicionales. Buen empuje de los del Quesos, eh, que está ganando, está muy cerquita en Sallan. Bueno. Ahí está, ahí está. No nos parece con el empuje. Ahora Tomás Carrió. Bien, eh, mira el efecto que ha hecho el balón. Número 20. El último jugador con el balón, hemos visto, en este caso, la Fatauli, ¿no? Pues es, se ha buscado ahí el... Suelta, suelta, suelta. Primer centro, a Manti Vicente y golpe de castigo. Manos en el rack. Manos en el rack. Efectivamente, en ese rack, ya saquen el rack cuando el balón sale. Tiene la posibilidad de sumar tres puntos. Buena dirección, bien de potencia. Balón que pasa entre palos. Un poquito de fortuna consiguió Tomás Carrió, el argentino, llevase el balón. Vamos a ver que puede llegar un nuevo ensayo. No, va a llegar, puede llegar, no. Va a llegar el ensayo. Como se metió ahí el intervalo. Pedro de la lastra, el ala. El equipo de la Unión Esportiva está muy cerquita y sería muy interesante, desde luego, para una mayor emotividad, una mayor emoción, una mayor intensidad. Ahí está, súper fuerte. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ventaja. Balón sale hacia atrás. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Golpe a cinco metros. Ojo, tarjeta. Un mol que progresa claramente. Su número 19 se mete a la altura de las piernas a limpiar. Lo siento, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Eso es. Te llevas amarilla y encima dejas a tu equipo los 10 minutos. Ahí acude Novenaz de Morschón. Ahora, ahí el juego. Bueno, bueno, bueno. La tía, la pausa detrás. El capitán, el flanquer, claro, claro, David. Este ensayo es de la quinta marcha. Se va a ir fuera. Sí, no, no, va. Parece que hizo un efecto. 21 a 2. Desde aquí. La bomba del quesos. Bueno, que de nuevo quiere salir con el balón. Balón controlado desde su 22 y lo está haciendo. A ver si se encuentra ello, Juan Afan Paila, el cierre del 8 australiano. Y ahí se va directamente para que Pedro de la lastra, para que el ala consiga una nueva marca para el balón. Una nueva marca para el balón. No toca afuera, o sea, es ensayo, ensayo. De acuerdo. Ensayo. Sí, ensayo. Pero, veamos. Pues va bien, ¿eh? No, va bien, pero no. Pero no consigue. No, consigue. A todos, a todos. A todos. La marca muy cerquita. A ver, abriendo el juego, buscando. Ahí está. Ahí sí, lo ha conseguido. Lo ha intentado. Porque en España, y que ha apostado, ¿no? Por el rugby en esta ciudad. Eso es. Veamos. Balón. Pasa, pasa. Van der Liesel alto, efectivamente. Ensayo. Así que nada. Con estas imágenes. Con la imagen del campeón de la Supercopa 2016. Con la imagen del campeón de la Supercopa 2016.